¡Gooooool de Huachipato! Todavía ninguno pudo romper el cero. Gran pase a través de la defensa. ¡Ronaldo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gooooool! Es un pase que rompe la defensa. Además de pulas en el basco con esa garbita. ¡El Eriksson! ¡Gooooool, gol, 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 gol! ¡Goooool! ¡Gooooool, gol, gol, gol! ¡Por un último ayuno de Juan, Llego, gol, 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 gol! ¡Gooooool, gol, 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 gol! ¡Gooooool! ¡Vamos a ver el gol, el gol que puede generar la historia de todos, amigos! ¡Verdaderamente increíble! ¡Una pegada magnífica, brillante! ¡La puso como con las manos! ¡Búscame cerrar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Capitán gol, capitán gol, capitán gol! ¡Gol! ¡Inrevidable momento! ¡El capitán, el autor de un verdadero volazo! ¡Eso que fifty aninos son, una pesadilla! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Uy qué regalo increíble! ¡Y ahora Hugh leurot! ¡Grita-OL! ¡Grita-OL! ¡Gol! ¡Que explote la levanta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Busca al delantero! ¡Regiremos! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Otro impacto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Allí va a ser... ¡Le va a pegar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Me huachipando! Enloquecido, pestejo.